Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio para, porque estamos obligados, analizar el segundo debate de los Estados Unidos. En esta ocasión entre, y ya iba a decir sin querer, Taylor Swift y Donald Trump, pero no es cierto, sino entre Kamala Harris y Donald Trump. Y bueno, para esto se encuentra conmigo Balam. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Listo para empezar a debatir sobre el debate. Perfecto. ¿Quieres de una vez hablar de la nota que honestamente, si me preguntas a mí, quizás fue mucho más importante que el debate mismo? ¿Qué fue? Que Taylor Swift manifestó su apoyo. ¿Por cuál de los dos? Pues claramente por Donald Trump. No, pues por Harris, evidentemente. Que ya lo había hecho antes, pero sí que definitivamente era, bueno, lo mencionábamos, pero es la arma táctica, la bomba táctica de los demócratas, finalmente en este, en esta competencia. Y que de alguna manera también es, lo hemos platicado muchas veces, digo, antes de empezar de lleno con el debate, hemos comentado muchas veces que luego los debates en Estados Unidos se han tornado mucho más al espectáculo. Y por ende no es, digamos, como casualidad, pues, que sea Taylor Swift la que tenga esta, esta palabra tan importante en este momento. Sí, y que lo haya hecho el día de ayer, acabando el debate, para completar esta nota, me pareció curiosa, que lo hizo en su cuenta de Instagram, que cuenta con 280 millones de seguidores, que me parece que junto con Cristiano Ronaldo y Messi es de las, por lo menos del top 5 en el mundo en cuanto a seguidores. Y le contestó con un post en el que sale ella con su gato, tiene varios gatos, contestándole al candidato a la vicepresidencia de Trump, Vance, que se había burlado de mujeres como ella, cito, que ya no quieren tener hijos, sino en vez de eso, se quedan solas y cuidan nada más a sus gatos. Y ella puso entonces con una especie de ironía en ese post de que ella orgullosamente cuida a sus gatos y que es una mujer emprendedora. Ya saben todo ese rollo. Sin embargo, sí fue algo que tuvo un impacto a tal grado que le contestó, que yo no sé si viste esto, hoy en la mañana tu querido amigo Elon Musk. Sí, sí lo vi. Que le puso, hasta me pareció ofensivo, porque le dijo, mira, Taylor, yo te hago hijos y además contrato a alguien que cuide a tus gatos. Así le puso. Y digo, esos son chismes de Twitter o de Instagram. Sin embargo, como ya dijo Balam, en la política gringa, aunque también hay que decir que en cada vez más partes del mundo, eso es lo que tiene más impacto sobre el resultado que el debate mismo, que no sé cómo lo viste tú, pero en mi caso esta vez se me hizo aún más ausente de contenido. O sea, comparado con el primero, esta vez pululó aún más el afán de hablar mal del otro sobre chismes entre verdades a medias y aún menos se habló sobre el plan de cada uno que según ellos iba a llevar a una mejoría para la gente en Estados Unidos. Bueno, mi impresión general del debate más bien fue un poco contrario, porque yo creo que... Ah, ¿en serio? Sí, porque la vez pasada sentí que Trump se enfrascó muchísimo. Digo, la tenía fácil, era, digamos que, como decimos aquí, se puso de pechito Biden. Y mucho, todo el tiempo, digamos, en el debate, Trump estuvo haciendo más o menos lo mismo que ahorita, es decir, una mezcla de apreciaciones súper extrañas con fake news para tratar de denostar a la posición enemiga. Y con Biden me parece que quedó, digamos, reluciente en ese sentido, porque se notó a leguas que Trump era muchísimo más versado para eso que Biden, que Biden ya le costaba muchísimo. En cambio, en esta yo sentí que sí hubo como mucho más dinamismo, por lo menos en el debate, o sea, que sí hubo respuesta, contrarrespuesta. Como tú dices, se cayó mucho en eso. Yo diría que más o menos como a la mitad, pero sí en los últimos temas, sobre todo, digamos, gracias al papel de los moderadores que ahorita lograremos, yo creo que sí permitió que se hablaran de varias cosas. Por ejemplo, se tocaron el tema del aborto y cada uno dio como una posición distinta. La migración, lo mismo, más o menos fueron así como un tema fuerte y cada uno se empezó a recriminar a sí mismo el periodo del gobierno que tuvo. Lo de Palestina también me pareció sumamente interesante, que ya lo trataremos, pero es lo mismo, digamos. O sea, como que yo sentí que sí se tocaron más temas de una manera más, por lo menos entendible, siento yo. Aunque, como tú dices, sí hay mucho de esto de que casi siempre se ocupa el tiempo para tratar de atacar a las otras posiciones sin argumentos reales, ¿no? Es nada más atacar por atacar. Pues a ver si ahorita viendo los clips cambio de opinión, porque de manera inicial no comparto lo que dices, pero bueno, ahorita vemos. Vamos a comenzar, como dicen, por el principio. So let's now welcome the candidates to the stage. Vice President Kamala Harris and President Donald Trump. Hello. Kamala Harris. ¿Y cómo se acerca, no? ¿Y cómo las dos se saben que se odia? Es que traje este clip porque me pareció curioso que Kamala Harris le dijeron que le diera la mano. Porque lo más común es que se la dan quizás antes cuando nadie los ve. Sin embargo, ella entra y luego, luego se le acerca, va de su lado, le da la mano y hay como un milisegundo que Trump lo piensa. Piensa, ¿se la doy o no se la doy? Se la termina dando y luego le dice, jefán, diviértete. Como si se tratara, no sé, de un partido de tenis o de fútbol. Vamos a divertirnos. Eso luego me cae bien de Trump que por lo menos es honesto, que sabe que es un show y que vamos aquí a, jef, un poco de fan. Sí, sí, totalmente. De hecho, yo creo que más bien, digo, a veces parecieran, y normalmente lo son, esta clase de análisis de pequeñas minucias dentro del comportamiento de los candidatos. O sea, esta clase de análisis es una pérdida de tiempo en general. Pero ciertamente hay momentos en los que son particularmente más relevantes o más significativos, no en sí mismos porque signifiquen algo, sino porque se pueden ayudar a entender una teoría mucho más grande que tenemos sobre cómo funciona el sistema político de Estados Unidos. Ayer estaba revisando un texto de Goffman en el que precisamente hablaba un poco acerca de cómo todas las personas de alguna manera para mantener el orden social, sea cual sea, tenemos que participar de cierta teatralidad. Es decir, que hay como ciertas cosas que no son dichas en el lenguaje explícito, sino que son más bien como formas metalingüísticas, se les dice, que sirven para ayudarnos a expresar o convivir con las demás personas. Uno de esos es justamente, él se da cuenta, digamos, que muchas personas tienen que aprender a actuar específicamente, que se dan cuenta que, digamos, incluso si tú llegas a un lugar y tienes ciertos gestos que son propios de una clase social particular y llegas a un lugar donde hay otra clase social, se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta porque no compartes esos mismos gestos. Entonces, yo creo que a Trump ese es uno de los grandes y como de sus grandes prestaciones, por así decirlo, porque Trump conoce muy bien como toda esa gran maraña de pequeños actos, de comunicación no verbal, por así decirlo. Y yo siento que eso le sirve mucho luego para, o sea, con muchos del público que lo ve, le encantan muchas de las reacciones de Trump que no tienen nada que ver con su discurso, sino con justamente cosas como esta. Have fun, diviértete, como si fuera esto una especie de show, efectivamente. O sea, Trump es muy bueno en eso porque me parece que a lo largo del debate esto se vio en el sentido de que daba muchas frases muy estrafalarias, aunque no decía nada, o sea, en el fondo no tenía absolutamente nada de fondo, pero unas frases estrafalarias que dices, wow, impresionantes, impresionantes, muy buen primer inicio de parte de Trump. parece más extraído desde mi punto de vista de un show tipo Casa de los Famosos que ahorita en México alcanza ratings de récord en la historia de la tele y tiene muy poco que ver, como dices, con tratar seriamente un mundo político que vaya que ameritaría un tratamiento serio de tantos problemas dentro de ese país y en el mundo en general. Y claro, incluso yo diría que uno de los análisis en ese sentido, si a uno le interesa como ver la política también en estas formas no verbales, que vale más la pena que los análisis así minuciosos de si volteó o no volteó o qué color usó. O sea, yo creo que un análisis muy bueno son los que se hicieron en México en los años 80 y 70 sobre el ritual que se hacía en la presidencia, porque en los 80 aquí no teníamos elecciones, no había democracia. Sin embargo, sí había, digamos, un procedimiento que llamaban elecciones federales y que de alguna manera era un ritual para legitimar al siguiente líder priista que iba a tomar el poder. Justamente Larisa Adler Lovnitz que es una antropóloga mexicana, fue una antropóloga mexicana, se encargaba de hacer estas descripciones, que justamente es de política no verbal, pero como todos estos símbolos se ocupan de alguna manera para manipular a la gente, o sea, que saben lo que significan que los políticos saben, digamos, lo mucho que le importa, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe a las personas y bueno, ocupan su imagen para llenarla en todos los rituales. Morena se llama Morena por algo, ¿no? Por la Virgen Balán. Bueno, pero hoy no quiero hablar de Morena, ¿ok? Por favor, hoy no. Que Dios me salve, que una vez no quiero hablar de Morena, eso ya será tema para otras semanas. Bueno, para ya entrar, me parece que el gesto de Harris fue como para marcar la pauta, ella quería marcar la agenda y demostrarse como no intimidada por la presencia de Trump, que todo el mundo sabe, como bien ya dijiste, que en este tipo de escenarios de espectáculo generalmente brilla a su manera, pero digamos, entiende más o menos qué llama la atención de la gente. Entonces, a la pregunta uno, que fue literal lo primero que dijeron, los moderadores responden a lo que yo siempre pido porque así lo dijeron, lo que le preocupa más a la gente es su situación económica. No hablaron de qué les pareció, que un chisme, que tal cosa, sino se fueron a lo que yo siempre digo y tú también, lo que más le preocupa a la gente es cuánto dinero tiene en su cuenta de banco, en su cartera o lo que sea. Entonces, sobre eso fue la pregunta número uno. Quiero empezar con el tema que los votos dicen repetidamente es su número uno y eso es la economía y el costo de vivir en este país. Vicepresidente Harris, tú y Presidente Trump fueron electos cuatro años y tu oponente aquí hoy often pregunta a sus aportes ¿sabes mejor que hiciste cuatro años cuando se trata de la economía ¿crees que los americans son mejor que hiciste cuatro años antes? Buena pregunta. Vamos a ver entonces qué contesta primero Kamala. Mi plan es dar una deducción de $50,000 para empezar a pequeños empresas knowing they are part of the backbone of America's economy. My opponent on the other hand his plan is to do what he has done before which is to provide a tax cut for billionaires and big corporations which will result in $5 trillion to America's deficit. Eso ya se me hizo un poco triste que te hacen una pregunta tan importante que podrías contestar de mil maneras con mil ideas y básicamente lo único que dijo fue bajarle impuestos a vamos a llamarle pequeños emprendedores y en cambio mi contrincante le quiere bajar los impuestos a los grandes consorcios empresas es decir que nada más había una lucha de quién le baja impuestos a quién y de qué manera y yo digo bueno eso ya fue un mal inicio ¿no? ¿Quieres oír lo que contesta Trump? A veces no sé cuando dice que viene gente de ¿cómo le llama? Eso sería en español de casa de locos o sea gente como mentalmente perturbada y no sé si él piensa que hay como un país donde están todos ellos y entonces huyen de esas cárceles para ir directamente a Estados Unidos a veces yo no sé cómo se lo imagino pero más allá de eso me pareció interesante que Trump pusiese énfasis que la migración afecta a la gente pobre porque dijo esa gente loca que viene le va a quitar la chamba a la gente creo que usa el concepto de hispanos y afroamericanos a esos dos grupos que generalmente digamos se usa más para hablar de políticas para la gente que menos tiene también al mismo tiempo dijo que entre más gente entre más afectados se van a encontrar los sindicatos de Estados Unidos es decir que ahí le habla a la triada de votantes que creo que en su mayoría no todos pero en su mayoría simpatizan más con el partido demócrata y que desde un inicio le habla a ellos ya me pareció algo que en el debate uno no le escuché es cierto es verdad como que esta apelación un poco más a la clase trabajadora es verdad yo no lo había visto pero sin duda que de todas maneras Trump como que trata de movilizar también muchos prejuicios que se encuentran en esas clases o sea porque muchas veces retomó dentro de ahorita no recuerdo digo solo recuerdo Springfield Ohio por lo que ya veremos a continuación pero mencionó digamos varios lugares en los que habían sido afectados tanto por causas de desastre natural como también por esa cuestión de la inflación que es básicamente como el discurso que él tuvo el problema siento yo es que por lo menos yo sentí como mucho más débil porque nunca dio como un dato sino que si había como y bueno en eso ayudaron también un poco los moderadores como la sensación de que Trump no estaba diciendo no estaba siendo auténtico o sincero en su en su exposición sino que más bien se estaba inventando una buena parte de los datos que daba pero pero tienes razón o sea es cierto que esa va dirigida evidentemente hacia hacia las personas pero luego además en esa misma intervención Trump como que trata de bueno yo siento que bueno se dice en general que quien inicia la conversación así o quien expone así sus puntos trata de ganar el sentido de la discusión el centro del debate y Trump de alguna manera lo trata de hacer cuando empieza diciendo Biden y Harris dejaron entrar a los migrantes ellos hicieron la inflación yo voy a cortar impuesto y tuvimos un gran desempeño en la pandemia o sea esas son como cuatro ideas que él desarrolló así de golpe que justamente son como muy fuertes porque tratan de generar la impresión de Biden y Harris completamente desastre y yo tuve un gran desempeño en la pandemia cuando la pandemia realmente fue un desastre absoluto en Estados Unidos desastre absoluto y sin embargo aunque ocurrió hace cuatro años ya muchas personas no se acuerdan de eso entonces a mí me parece realmente muy muy interesante ese uso de parte de Trump pero es cierto lo que lo que mencionabas si es que lo que a mí más me preocupa de la estrategia de digamos tratar de contraponer a los pobres con los aún más pobres es que es algo que se usa históricamente en todo el mundo porque con eso la clase empresarial finge preocupación por la gente pobre porque le habla mira o sea si hacemos esto entonces va a venir gente aún más pobre que tú y eso te va a joder a ti por lo tanto mejor hay que apoyar las cosas como están ahorita mantener el status quo porque si llega más gente entonces vas a estar aún peor es decir no tratan de cambiar la posición de la gente que sea menos pobre si no le meten miedo de que quizás pueda estar aún más pobre y ahí me parece la trampa del argumento de Trump que como también ya bien dices le habla obviamente a los prejuicios de mucha gente que ahí están o sea hay gente con hay gente de élite con eso pero también hay mucha gente pobre que tiene ese tipo de estigmas que fíjate yo no creo o no estaría tan seguro de que muchos de parte del del mismo partido de Harris no querrían lo mismo que Trump abiertamente yo creo que muchos desearían lo mismo pero también son conscientes de que por lo menos los demócratas o la élite que ahorita tiene el partido demócrata son necesarios o sea esto no se trata digamos de una cuestión netamente racial o netamente étnica sino que su análisis es mucho más pragmático ellos saben digamos que necesitan ciertos trabajadores migrantes por eso saben que les dan cada cierto tiempo ciertas visas de trabajo o sea me parece a mí que ellos entienden que este problema no se va a solucionar fácil y que tienen que buscar una manera de lograr que sigan entrando pero de una manera más regulada por lo menos yo siento que es un poco su intención que de alguna manera la gente que conoce digamos de economía que sabe lo que está pasando también demográficamente con Estados Unidos sabe que los los migrantes son necesarios para cumplir muchas de las tareas de trabajo que no se pueden ya en Alemania también ocurre esta situación entonces ellos lo saben y saben que es un problema difícil y que la solución no tiene que ir por ahí sino por otros lados aumentar la productividad si tú quieres bajarle un poco de impuestos tratar de repartir un poco para las personas etcétera etcétera pero de alguna manera Trump habla del síntoma particular que si hay un malestar muy entendido y que entonces él sí es siento yo como que representativo mucho más de esos prejuicios de no sé si de una parte de la población gringa pero por lo menos no de las élites más poderosas de los gringos que son conscientes de esa situación sino que él sí directamente quiere aniquilarlos porque piensa que es el origen del problema eso me parece como dos polos distintos muy extremos de comprender la realidad gringa estoy de acuerdo sin embargo yo no creo que él sea tan tonto y que en serio piense que ese es el origen de todos los malos ahí estoy convencidísimo que él es más listo que eso pero bueno eso no lo podemos saber nunca lo vamos a saber yo lo único que diría es que me preocupa de este tipo de retórica sobre todo el peligro en el sentido de que cuando hay masacres o ataques cotidianos ya casi contra gente con aspecto de extranjeros dentro de Estados Unidos son producto muchas veces de este tipo de argumentaciones y que nada más yo veo de un lado porque si bien es cierto que la realpolitik de ambos partidos no se diferencia tanto a la hora de agitar a la población en cuanto a los prejuicios ya establecidos y con eso provocar a veces reacciones destructivas que provocan matanzas ahí si lo que dice Trump alimenta eso y por eso yo lo condeno a ese grado que más allá de que como dices tampoco es que un lado sea opuesto al otro sin embargo si hablas de esa manera le abres la puerta a que la gente tome su rifle que en Estados Unidos todo el mundo tiene sus armas y que digas pues ya no hay de otra porque aquí vienen los locos del extranjero y yo me voy a echar unos 100 y luego me mato a mí mismo o sea por eso digamos advierto tanto el peligro de este tipo de argumentaciones pero si te parece vamos al siguiente clip en el que Harris habla sobre China Well let's be clear that the Trump administration resulted in a trade deficit one of the highest we've ever seen in the history of America he invited trade wars you want to talk about his deal with China what he ended up doing is under Donald Trump's presidency he ended up selling American chips to China to help them improve and modernize their military basically sold us out when a policy about China should be in making sure the United States of America wins the competition for the 21st century which means focusing on the details of what that requires focusing on relationships with our allies focusing on investing in American based technology so that we win the race on AI on quantum computing focusing on what we need to do to support America's workforce so that we don't end up having on the short end of the stick in terms of workers rights but what Donald Trump did let's talk about this with COVID is he actually thanked President Xi for what he did during COVID look at his tweet thank you President Xi exclamation point when we know that Xi was responsible for lacking and not giving us transparency about the origins of COVID una de las críticas más fuertes incluyendo la mía de gente que se asume de izquierda hacia Trump fue su política y retórica anti-China siempre es China 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 que no era tanto por lo menos y me parece también en la actualidad en contra de Rusia sino que el abiertamente asumido como enemigo geopolítico del siglo XXI para los gringos es China y lo que acabamos de oír de Harris indica que ellos lo ven igual que piensan exactamente lo mismo que China es el gran enemigo con el que no podemos llegar a acuerdos que que ella al final cita un tweet de Donald Trump en el que felicitó al presidente China quién sabe por qué y luego hasta como que conspiranoicamente dice que él nunca nos dijo el origen del COVID que sobre eso ya hay investigaciones y todo pero que asocie el gobierno chino con el origen del COVID eso es lo que Trump dijo todo el tiempo durante el COVID el como decía el virus chino China virus y que fue una súper conspiración así horrenda y que fue una conspiración exacto que todo el tiempo era más bien luchar contra esa desinformación que esta clase de cosas no ocurren así y ahora ella misma usa de esa desinformación para hacerlo no y que es peor o sea porque dice China ayudó digo Trump ayudó a China vendiéndole chips bueno y que hizo Obama en los ocho años que estuvo como creció la industria de chips en China no solo digamos se beneficiaron los chinos también se beneficiaron mucho las empresas gringas digamos se fueron allá porque los chinos prácticamente tienen mano de obra esclava o sea es muy barata lo que hay allá y los gringos no les importó en absoluto en su momento tener contractos con un gobierno súper autoritario porque sabían porque lo que más les interesaba eran los beneficios ellos se beneficiaron y ahora más bien es justamente la retórica contraria que sin embargo no me sorprende porque esa ha sido la retórica en general de los imperios que en cuanto digamos algo les deja de convenir perfectamente pueden cambiar todo su discurso e irse a lo contrario pero justamente eso sería por un lado un ejemplo de que lo discursivo realmente es secundario y por otro lado de que en realidad lo que estamos viendo aquí es una lucha de imperios y que justamente como tú dices tanto Trump como Harris es decir las dos élites de los dos partidos políticos en Estados Unidos están en contra de China ¿no? o sea eso es evidente y justamente yo creo que lo peligroso sobre todo para la gente de izquierda es entender esto como fruto de una especie de conflicto entre élites ideológico de cómo se desarrolla el mundo y no más bien como un conflicto de imperios que China en algún momento está creciendo lo suficiente para ganar a Estados Unidos Estados Unidos no se va a dejar y bueno pues es lo que estamos viendo pero justamente no entenderlo como si fuera un conflicto entre marxistas y capitalistas que eso sería verdaderamente una forma muy triste de verlo si es ridículo y eso abre la puerta digo ojalá no pero a una nueva guerra mundial o sea porque yo por lo menos con base en lo que ella dijo si noto un endurecimiento del discurso en contra de China o sea si lo comparo con lo que dijo Biden hace cuatro años ya también era anti-chino estoy de acuerdo sin embargo si noto que ahora como bien dices ya el miedo de Estados Unidos de quedar atrás en esta carrera por quien es la potencia hegemónica en los siguientes años ya notan que la única forma de mantenerse si es que aún lo son es endurecerse en contra de China a costa por ejemplo de países como Alemania que también tiene lazos muy fuertes con China y ya la presión de Estados Unidos sobre esos acuerdos cada vez es más fuerte es decir que va a llegar a un punto otra vez como en la guerra fría que tú como país tienes que tomar la entre comillas decisión de decir yo quiero ser de tal bloque o del otro bloque y ya no hay un mundo en el que otra vez un país como Alemania pues tiene lazos con Estados Unidos pero también con China como debería de ser carajo digo por lo menos que no haya guerras que sean guerras nada más entre quien vende más o quien invade con mercancías que a mí tampoco me gusta este mundo pero caray comparado a eso con otra guerra mundial pues eso está mil veces mejor y como bien dices esto ya abre la puerta a que pronto es decir en los siguientes quizás 10-15 años estén más otra vez por lo menos tan cerca de una guerra como en la época de la guerra fría es verdad es verdad vamos ahora ya a la parte media del debate en el que Trump estaba como delirando y sacaba algunos puntos que yo digo lo vamos a tomar en serio aunque sea mínimamente pero ahora nos advierte aguas porque Kamala es marxista es a tal grado ya o no sé cómo lo veas tú el fantasma de Marx que ya van cada vez más gente que me dice que marxismo es apoyar la migración que eso es marxismo de que si tú dejas entrar gente y apoyas quizás combinado con eso a la comunidad LGBT que entonces eso es signo de que eres marxista y yo digo eso tiene que ver con que ellos saben que mienten o tú crees que en serio ya se lee tan poco a Marx que se piensa que eso es marxismo sí yo creo que más bien se trata de eso segundo o sea de que ya no tiene nada que ver ya no tiene nada que ver con Marx ni con el marxismo del siglo XX sino que siento yo que tiene que ver más con este fantasma que ellos ellos crearon de alguna manera sobre un cualquier cosa que sea ligeramente estatizante es automáticamente marxista yo no sé cómo lo veas tú pero yo creo que tuvo un gran peso mi ley o sea algo que no me lo esperaba pero que creo que sí tiene porque tanto Musk como Trump constantemente están haciendo referencias a mi ley o sea que sí está sirviendo de alguna manera como su gurú por lo menos Musk todos los días le dedica por lo menos un tuit a mi ley diciéndole que está haciendo las cosas muy bien y todo lo demás y justamente es el discurso de mi ley que es muy sencillo todo lo que no sea liberalización es marxismo es estatismo y de alguna manera siento yo que Trump trata de copiar eso ahorita en su estilo porque eso no lo decía digamos hace hace cuatro años cuando fue el debate con Biden ni hace ocho cuando fue el primer debate con Clinton y sin embargo ahorita lo está diciendo siento yo por esta radicalización bueno se le llama polarización en realidad cuando los extremos políticos se hacen cada vez más distantes entre sí y yo siento que es un ejemplo quizás ridículo de esa polarización que él mismo está haciendo bueno él está ayudando a eso pero siento que aquí tuvo mucho impacto mi ley no sé cómo lo veas tú puede ser un buen punto pero sería en todo caso como diría tu amigo Pablo Iglesias una especie entonces de referente importante de la lucha cultural de la extrema derecha no algo así que ya lo usen como como quizás antes la izquierda a Chávez que era como la figura que todo lo bueno era como gracias comandante Chávez y como dijo el comandante Chávez y apoyamos a la revolución bolivariana etcétera y ahora lo use el otro lado con mi ley algo así sí me puedo imaginar sin embargo yo no lo he visto tanto como tú pero tiene sentido porque también pasa del otro lado o sea también mi ley pues casi diario habla del peligro de Kamala de que admira a Trump de que Elon Musk es la esperanza del mundo o sea digamos que se apoyan mutuamente de forma burda vamos ahora a seguir con lo que dice Trump sobre el aborto miren aquí vemos las consecuencias de Telegram si se la pasan demasiado tiempo de Telegram van a encontrar supuestamente notas y videos testimonios que atestiguan según que hay estados en Estados Unidos en los que el aborto es posterior al nacimiento del infante de que me están hablando o sea pero sabes que obviamente a mi me da risa a ti igual pero si me parece que eso de alguna forma se conecta con una visión de la élite en el mundo pero especialmente en la élite llamada liberal de Estados Unidos que es vista como perversa degenerada que eso yo lo noto sobre todo en muchas teorías de conspiración que sacrifican a niños que tienen rituales satánicos y que digamos son una élite diabólica y si lo piensas de esa manera pues vas a decir ah con razón con razón apoyan a que si ya nace el bebé aún así todavía dices ah tal vez si quiero que aborte pero como ya nace entonces lo vamos a como él dice ejecutar o sea para nosotros si nos da risa sin embargo ya el discurso público está tan penetrado por esa idea de perversidad moral de una élite que quizás si hay gente que diga sí claro eso me suena absolutamente plausible totalmente yo creo que tienes toda la razón y lo más lo más terrible es que es muy peligroso porque muchas personas sobre todo digamos pienso en México que es muy normal pero en otros países también que se ve al aborto en serio como un crimen absoluto o sea que no se le dé nada 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 eso sí me parece súper peligroso porque hay mucha gente que puede perfectamente comprarte el discurso de que hay abortos a los nueve meses que es una locura absoluta yo creo que digamos es también parte de este proceso histórico que estamos viviendo que lo hemos comentado muchas veces pero que ha traído el capitalismo el capitalismo ha traído cosas terribles pero también cosas civilizatorias no es un proceso digamos bueno ni malo en sí mismo una de las consecuencias como lo hemos hablado ya antes es que muchas de las otras formas del orden social que nos sostenían dejan de ser relevantes para sostenerlo por así decirlo por ejemplo la cuestión de género que es lo que un poco yo siento que la cuestión del aborto está relacionada a este cuestionamiento de los papeles del género de las mujeres y justamente digamos viene porque ya no son esenciales para sostener el sistema lo que es esencial como lo hemos mencionado son las clases sociales los trabajadores y los empresarios eso de alguna manera se ha mantenido en el tiempo diría yo que se ha agudizado y mientras que las otras contradicciones que son como lo racial y lo de género cada vez se van deshaciendo más y más cada vez van fluctuando lo que vemos en realidad es un choque muy fuerte de alguna manera entre entre un avance por así decirlo un progreso que sería creo yo lo del aborto que si estamos de acuerdo es algo civilizatorio necesario pero por otra parte también como la reacción que necesariamente ocurre dentro de las sociedades de esos cambios que además son cambios en la raíz moral de las sociedades es decir pensar que está bien y que está mal o sea cambios así siempre son muy fuertes y si son tan rápidos como los estamos viendo van a ser mucho más difíciles pero ciertamente lo que hace Trump es que se da cuenta de ese proceso y dice bueno pues llevémoslo al extremo o sea literalmente hagamos algo ridículo de ello para que la gente se espante todavía más o sea exacerbemos esto que me estoy dando cuenta de que es muy frágil pero aquí sí yo creo que uno tiene que ser muy consciente de la posición de cómo digamos por lo menos un marxista o desde el marxismo desde la teoría crítica se puede ver el liberalismo que justamente es eso no verlo necesariamente como algo negativo yo lo veo más bien como pasos que son necesarios pero insuficientes como normalmente es la crítica que hizo Marx por ejemplo a los liberales de su época que está muy bien lo que dicen en papel pero el problema es que no se logra llevar a cabo en la realidad porque la realidad es mucho más compleja que solamente eso entonces yo creo que aquí es lo mismo de alguna manera los liberales de Estados Unidos tienen ideas que nosotros siento yo como de izquierda tendríamos que apoyar el problema es que tenemos que llevarlos más allá o sea que la idea de igualdad que ellos tienen no puede quedarse netamente en la formalidad pero es que sí es totalmente distinto y es otro mundo a lo que está diciendo Trump o sea eso sí no hay ni siquiera que verlo pero a veces siento que en la izquierda hay mucha confusión respecto de las ideas liberales de cómo tomarlas de cómo entenderlas y luego muchas veces por eso también en la izquierda me ha tocado ver gente súper confundida que piensa que por ejemplo la caída de la tasa de natalidad es un problema real o que la caída digamos de bueno es un problema real en ciertos puntos pero no en el sentido en el que ellos lo mencionan o esta cuestión digamos del aborto pero bueno y justo por eso el tuit de Evans fue en el sentido que mencionas criticando a las mujeres como Taylor Swift de cómo se atreven a ya no tener hijos porque con eso son parte de un plan como dirías en la élite de que haya menos gente en la tierra y eso obviamente es muy malo porque como dices incluso si eso fuese cierto pues cuál es el problema que seamos un poco menos no pasa nada y ni siquiera es cierto porque hay muchos países donde nace mucha gente y cuál es el problema que entonces apoyes la migración para que esa gente venga y todos felices pero bueno más allá de eso sobre lo que hablas me parece que el aborto es un buen ejemplo porque obviamente yo estoy a favor del aborto mi crítica es a las condiciones de acceso al mismo que ahí la parte liberal no basta porque no ve esa parte sino únicamente dice bueno ya es legal y ya ganamos pero ya no ve más allá de decir bueno pero ¿quiénes realmente tienen acceso al aborto? ¿qué tan fácil es? ¿qué condiciones lo provocan? exacto ¿cuáles son las condiciones que lo provocan? y México es un buen ejemplo porque en México la mayoría de la gente que aborta opta si es que pueden por ir a clínicas privadas porque el servicio público es muy malo y entonces hay una parte de izquierda tendría que decir no basta con estar a favor del aborto sino se tienen que checar las condiciones materiales del acceso al mismo que como ya dijiste es muy difícil para la gente que menos tiene y sobre todo tomando en cuenta también el contexto de embarazo de cierta gente o sea tiene muchos aristas para los cuales me parece que el ojo liberal deliberadamente es ciego y ahí entra la parte no de Marx porque eso ya sería muy radical ni siquiera pido eso sino la parte vamos a llamarle social demócrata que por lo menos amplía un poco esta visión liberal que me parece acotada y ahí el ejemplo del aborto me pareció muy muy bueno pero bueno ahora vamos con el highlight de la noche en el que Trump nos explica de qué se alimentan esos locos que invaden Estados Unidos lo que ellos han hecho a nuestro país por permitir millones y millones de personas a venir a nuestro país y mirar lo que está pasando a las ciudades all over los Estados Unidos y muchas ciudades no quieren hablar de Aurora o Springfield muchas ciudades no quieren hablar de eso porque están tan embarras de eso en Springfield están comiendo los perros los que vinieron los perros los perros los perros los perros los perros de los perros que vivan allí eso también se ubica como taco de perro pero bueno hablando ya en serio como taco de su perro como taco de su perro exactamente por favor eso no se lo cuenten a Trump porque si no también va a decir que los mexicanos también comen sus perros pero no ya hablando en serio a ver vamos a suponer que eso es cierto vamos a suponer que efectivamente hay gente migrante que le roba porque así dijo las mascotas a gente en ciertos espacios de los Estados Unidos esto entonces implica que es gente tan desesperada de alcanzar algo para comer que se ve en la necesidad absolutamente brutal de matar a los animales y luego yo no sé si los hacen a la parrilla quién sabe cómo funcionaría eso pero vamos a suponer que hacen su fuego ahí en el en el bosque y se comen su gato pescado perro o lo que sea que tiene la gente en Estados Unidos eso ya incluso asumiendo que es cierto sería una tragedia humana pero ahora lo más seguro es que no sea cierto eso es entonces igual de grave porque estamos ya nada más a un paso de algo que hablamos también en este espacio que tiene que ver con la propaganda que nace en el siglo XX de deshumanizar al contrincante a tal grado que le adjudico la característica de básicamente matar violar a niños y niñas y de esa manera lo deshumanizo a tal grado que entonces cuando me enfrento a él o a ella ya no lo veo como otro humano sino ya lo puedo matar lo puedo torturar puedo hacer con él o ella lo que yo quiera es decir que cualquiera de los dos lados si asumo que es cierto o si asumo que no es cierto me parece gravísimo que Donald Trump expresidente de Estados Unidos se exprese de esa manera totalmente y me recuerda mucho también a lo que pasaba justamente con los judíos en la Europa Oriental que muchas veces se daba esta justo como Trump más o menos o sea que decían los judíos se comen a los niños violan a las mujeres destruyen nuestros comercios y sin embargo había grandes poblaciones así que odiaban a los judíos y nunca en su vida habían visto un judío no sabían ni siquiera cómo eran ni cómo hablaban pero los judíos son el peligro o sea ese poder del rumor que se va atravesando así a lo largo de las personas y me parece que de alguna manera hace lo mismo Trump sin hecho sin lograr digamos comprobar nada inmediatamente saca el rumor de que están comiéndose o sea what the fuck a las mascotas o sea imagínate no terrible y que inmediatamente ahí no lo pusiste pero inmediatamente el moderador le dijo eso que usted está diciendo es falso y entonces Trump le dijo no no es cierto que también y fíjate fue una locura pero en la mañana que estaba revisando Twitter donde vi que justamente Musk le contestó así a Taylor Swift también vi que Musk publicó esto de que el papel del moderador como interrumpiendo queriendo digamos ser el fact checker que era digamos el checador de las verdades que está diciendo que también eso yo digo bueno si te pones a decir esa clase de cosas en la tele por favor que alguien diga que es una tontería si ahí también vemos como entiende Elon Musk la libertad de expresión que tú digas los disparates que tú gustes y que nadie te diga nada pero si alguien se atreve a decir oye esto es una locura es mentira censura censura locura viendo el debate casi no dijeron nada o sea casi no interrumpieron a ambos y de hecho hubo fácil seis o siete veces que yo decía ojalá a los dos a veces los hubiesen interrumpido decir contesta la pregunta porque ya estás hablando de todo menos de la pregunta o no mientas porque ambos digo Trump obviamente más pero también Harris a veces argumentaba con cosas que yo decía ojalá alguien hubiese hecho como dices el fact checker si quieres vamos al siguiente clip en el que Harris festeja que la apoya por lo menos una parte del establishment del partido republicano bueno ahí me confundí porque si un John McCain figura muy famosa pero ya murió pero bueno Chan se habló con él a través de conexión espiritual pero el que el que pero dijo que trabajó con McCain y Bush en el 2000 ah ok perdón ok entonces fue entonces yo lo yo lo mal interpreté pero el que sigue vivo y de hecho hay una película muy buena sobre él que se llama creo que el vicepresidente de la película hace algunos años que es Dick Cheney y Dick Cheney es el republicano el por lo menos más famoso que ha expresado abiertamente su apoyo por Kamala Harris y él digamos trabajó con Bush hijo y muchos dicen y creo que ya también con datos que han salido de todo es más o menos cierto como el cerebro intelectual de la guerra de Irak la invasión de Afganistán o sea estamos hablando de inicios del siglo XXI y también del campo de detención de Guantánamo y es además de todo eso obviamente en lo cultural un conservador de hueso colorado estamos hablando aquí de los personajes de la izquierda de América más criticado y con toda la razón del mundo y que alguien así ahorita digo yo apoyo a Kamala Harris también habla a mí no me importa tanto de qué dice eso sobre Trump sino qué dice eso sobre el proyecto de Kamala Harris estamos aquí entonces sobre algo que mínimamente quizás hace menos daño que Donald Trump pero para nada se puede hablar con algo que como izquierda nos debería de entusiasmar o que mínimamente afecte el establishment económico en los Estados Unidos sino más bien es como que esas fisuras mínimas pero en el fondo es más de lo mismo estamos de acuerdo completamente de hecho es un poco de nuevo lo que pasa aquí en México o sea yo creo que esos son los puntos en los que la política gringa y mexicana se parecen mucho porque también aquí se alegran muchísimo de que algunos de la oposición apoyen o sea como que entonces en el fondo no importan las ideas no hay una diferencia de proyecto ¿no? si simplemente los más cuerdos del otro partido o sea pareciera que más bien la cuestión es entre una posición racional y la irracionalidad que representa a Trump que de alguna manera es también una deshumanización como lo acababas de mencionar porque entonces ya el propio Trump las personas que están detrás los intereses las motivaciones el malestar etcétera todo eso deja de importar o deja de ser relevante porque se cataloga como en la parte irracional de la política de nuevo como con China dejamos de hablar con ellos dejamos de dialogar con ellos y más bien dialogamos con la parte del partido que es mucho más racional y que sabe que tenemos un establishment es decir hay un orden social que nos permite a nosotros seguir beneficiándonos por qué deberíamos de cambiarlo o que ellos están perfectamente de acuerdo que como dijimos o sea los demócratas se dan cuenta que el problema migrante no es tan ni siquiera de lejos tan simple como lo menciona Trump y muchos dentro del partido republicano también lo saben y por eso digamos son capaces de entablar esos diálogos pero bueno entonces nos preguntamos nosotros los de la clase trabajadora dónde queda como un proyecto que vaya o que no tan fácilmente se ha comprado por los republicanos eso aparentemente no existe que como tú dices es más bien una prueba de que al final no son tan diferentes tampoco las posturas dentro de del establishment gringo porque en migración aún cuando hubo ahí algunas formas como lo acabamos de ver entre lo ridículo y Kamara Harris Harris sigue en el fondo compartiendo muchísimas de las tesis de Trump y de hecho una de las primeras preguntas que hicieron los presentadores a Harris fue justamente eso de pues ustedes dejaron muchas de las políticas de Trump no las cambiaron o sea critican ahora sí a Trump y todo pero muchos siguen ahí y es que precisamente no están en contra es que van en el mismo sentido solamente que a lo mejor Trump se atrevió a hacerlas de una manera mucho más cínica y los demócratas saben que no puede ser tan fácil esa situación sí o sea es más una oposición entre formas pero no tanto entre fondo sigamos con algo que sobre todo en México no lo he visto mencionado casi en ningún periódico o medio que me parece gravísimo no nada más para Trump como ahorita lo menciona Jarrah sino en general el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos ahorita vamos a eso a ver aquí nada más voy a abrir rápido una nota del New York Times sobre esto que eso es algo que sucedió allá hace como un mes y esto obviamente en el New York Times lo ponen que la Suprema Corte falla y le da un pase un paso libre perdón a Trump pero no nada más a Trump sino cualquiera que ocupe de ahora en adelante la presidencia de Estados Unidos básicamente tiene inmunidad absoluta frente a cualquier tipo de acción judicial esto que quiere decir que el fallo indica que si tú puedes argumentar que tu acto respondió a un interés que no es privado es decir que no fue algo personal entonces con eso ya quedas inmune quedas impune y nada más nos ponemos a pensar o sea básicamente todo lo puedo frasear de tal manera para que la gente piense no eso yo lo hice por el bien del país porque ya ves que todos los políticos dicen que todo lo que hago es por el bien del país entonces básicamente eso implica que estamos ante una especie de situación jurídica que le da un velo de monarca a la figura de la presidencia de Estados Unidos que se ve a sí misma como la democracia más importante y más chingona de todo el mundo y que eso no se haya tematizado más allá de como muchos dicen que eso le dio un pase libre a Trump que eso es cierto pero a mí no me importa tanto lo que hace con Trump sino en un futuro ya el presidente puede incluso mandar a matar si argumenta que eso fue por el bien del país no le pueden hacer nada y no sé cómo lo veas tú pero a mí eso me pareció gravísimo totalmente o sea uno podría argumentar y yo estaría más o menos de acuerdo en decir que esas facultades ya las tenías a cierto punto porque difícilmente un presidente era llevado ante la corte creo que el único fue Nixon pero ni siquiera no hubo impeachment o sea no procedió el caso entonces yo podría decir eso y digamos en los 40, 50 cuando la sociedad civil en Estados Unidos era todavía mucho más pequeña pues prácticamente tenían regalado creo yo el mundo pero sin embargo ese detalle legal de que no necesariamente fuera así digamos que fuera posible imputarlo era necesario porque de nuevo nos encontramos aquí entre una de las limitaciones del liberalismo pero también una de las cosas yo creo por las que más valió la pena su implantación que es la objetivación o por lo menos el intento de hacer que las leyes fueran objetivas para las personas que no hubiera digamos una clase social de personas que por su origen digamos de sangre real o por mandato divino estuvieran exentas de la aplicación de la ley que por lo menos esa igualdad jurídica se reconoce dentro de las personas y que el presidente no es un rey es un ciudadano es un ciudadano como tú y yo que simplemente está ejerciendo una función distinta aunque sabemos que en la realidad es distinto ese discurso es necesario porque permite justamente justificar la dominación que por lo menos no es tan directa sino que tenemos una posibilidad de cuestionarla tenemos una posibilidad de incidir en ella pero justamente como tú lo dices es un retroceso incluso en términos liberales o sea es una regresión mucho más hacia tiempos medievales por así decirlo igual para muchos aquí en México que dicen que obrador el dictador comunista el obrador omnipotente y esos mismos no me han dicho mucho sobre Estados Unidos que muchos de ellos admiran que ojalá fuésemos más como el sistema de Estados Unidos y digo usted te matiza entonces que allá sí pues no es una dictadura pero sin embargo el poder que va a concentrar el puesto de presidente pues es mucho más grande que en México me parece que amenaza la idea de hablar del sistema de Estados Unidos como democracia o sea eso ya no me parece democrático pero bueno sobre eso estoy seguro que vamos a hablar en los siguientes meses y años vamos con el siguiente clip I will not ban fracking I have not banned fracking as vice president of the United States and in fact I was the tie-breaking vote on the inflation reduction act which opened new leases for fracking my position is that we have got to invest in diverse sources of energy so we reduce our reliance on foreign oil we have had the largest increase in domestic oil production in history because of an approach that recognizes that we cannot over rely on foreign oil bueno cuando escuché eso casi me caí de la silla porque ahí otra vez fueron cinco minutos en los que se acusaron mutuamente de no yo yo apoyo más al fracking no yo no es que tú no es que yo es decir que había una competencia de quien destruye más el medio ambiente con la práctica del fracking que ya en todo el mundo es aceptada como dañina a niveles fuertísimos en contra del medio ambiente incluso algunos argumentan que puede provocar por lo menos en parte sismos etc que otra vez ninguno de los dos presenta ideas que se oponen si no en este caso ambos dicen yo lo voy a hacer aún más que tú yo voy a hacer más fracking y voy a invertir más en fracking y yo dije bueno eso me preocupa muchísimo la verdad efectivamente o sea yo creo que si este es uno de los puntos como mencionas que a mí también me sorprende hasta cierto punto porque justamente Kamala Harris en todo caso sería representante de la parte globalizadora ¿no? de Estados Unidos pero como tú dices aunque yo tenía bueno no recuerdo ahorita si lo dije un poco después pero el punto es que ella misma no iba a promover el fracking pero iba a dar licencias si alguien quería hacerlo o sea era más o menos como su idea como de no estoy tan a favor pero no voy a impedir que alguien lo haga y Trump sí dijo así como yo no puedo creer que por estas tonterías estemos deteniendo un ingreso que para el país sería muy importante que es lo del fracking o sea a Trump no le importaría él lo haría sin lugar a dudas o sea es cierto pero quizás ese matiz sea en alguna medida importante de todas maneras Estados Unidos desde 2010 se dio cuenta de que sus exportaciones de petróleo no podían necesariamente caer en la dependencia de los demás es decir desde Obama y Obama mismo fue el que empezó a hacer el fracking dentro de Estados Unidos a partir de 2010 justamente cuando empezó a aumentar la producción de petróleo de alguna manera también eran soberanistas o era un acto soberanista en ese sentido pero sí que por lo menos ahorita es de alguna manera sintomático también de la época que estamos viviendo ¿no te parece? porque también son soberanistas ambos los dos la cuestión de chips por ejemplo que los chips ya no se pueden producir en China que antes no había ningún problema pero ahorita que se están dando cuenta que sí puede haber muchos problemas empiezan a enfocarse en eso pero es eso también es un buen punto que cuando se burlaban de Trump que decía America first no pero eso no puede ser si nosotros somos globales incluyentes y vemos que desde toda la vida pero hasta discursivamente se acercaron a Trump porque en el debate Kamala Harris dijo una y otra vez que lo más importante es fortalecer la industria gringa las empresas el petróleo de Estados Unidos para los trabajadores de Estados Unidos es decir que hasta en eso se parecen más a lo que hablamos hace algunos episodios de la supuesta dicotomía entre globalistas y soberanistas que si abrimos esa que me parece que no existe pero si la pensamos como en parte cierta pues otra vez los dos estarían más del lado que piensan que lo que más importa es la soberanía de los intereses de nuestro país que obviamente no son los intereses de la gente de Estados Unidos si estás hablando del capital que domina en Estados Unidos que eso es lo que más importa y que de alguna manera es también prueba una evidencia más de cómo el capitalismo funciona de una manera tan salvaje siento yo incluso entre los mismos estados que compiten mucho entre ellos porque si uno ve a los estados no como esas entidades morales que se encargan del desarrollo humano sino como por ejemplo bandas criminales como lo propone Tilly entonces realmente el neoliberalismo y el proteccionismo son simplemente dos estrategias que toman constantemente a lo largo de la historia las potencias para poder digamos saber cuándo sortear uno u otro el mundo económico internacional un ejemplo muy grande y creo que el mejor es Inglaterra porque 300 años antes de abrirse Inglaterra fue un proteccionismo económico muy fuerte por ejemplo en ese momento todavía no se sabía que las manufacturas es decir lo que ahora llamaríamos los bienes fabricados así tal cual eran un digamos recurso o más bien una forma de obtener dinero de una manera mayor que la agricultura entonces ¿qué hizo Inglaterra? pues lo que hizo fue poner un alto impuesto a las manufacturas de Francia y otros lados para que cosaran el doble y la gente no los comprara en su territorio bajó los impuestos a las materias primas de Estados Unidos y de otras de sus colonias para que dijeran bueno ustedes especialícense no creen industria únicamente especialícense en las materias primas que a mí me van a servir y yo voy a bajar los impuestos a las exportaciones para que mis productos puedan invadir el mundo y una vez digamos que la tecnología había alcanzado suficiente en Inglaterra empezaron a promover el liberalismo económico en los otros países justamente para que las industrias inglesas pudieran acabar con las industrias de esos países bueno ahora lo que estamos viendo es como la industria china está haciendo lo mismo de alguna manera con muchos de los países que antes habían aprovechado a China por su mano de obra barata entonces ahora los países que son Europa y Estados Unidos tienen que tratar de proteger sus economías porque saben que si dejan un liberalismo absoluto quedarían destruidas que sería absolutamente destrucción entonces por eso vemos que estos dos personajes por más diferentes aparentemente que son siguen esta misma lógica que en el fondo es la lógica de los intereses de los capitales gringos que no pueden caer no se pueden dar el lujo de destruir su industria nacional como nosotros en los ochentas eso no va a pasarles a ellos necesitan mejorarla tienen que ganar en este siglo por así decirlo pero es una forma más bien como un ejemplo más de cómo en realidad las relaciones internacionales como le hemos mencionado no hay no hay leyes internacionales es el mundo de guerra es absolutamente competencia destrucción entre los países entre los capitalistas y eso es un ejemplo más de ello desde mi punto de vista sí pero por la misma estructura tampoco hay de otra porque lo mismo hace China lo mismo hace Rusia lo mismo hace México que tiene menos poder obviamente lo mismo hace Alemania es decir mientras la estructura sea esta nos vamos a ver con que todo el mundo diga mi país primero lo único que a Trump le reconozco que es más honesto con eso sí de alguna manera que por lo menos lo dice abiertamente y la gente que se burla de eso pues para mí no toma en cuenta que pues así funciona esto por los intereses por eso ahora China es la más ferviente impulsora del libre comercio y hace 20 años lo era el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial sí exacto exactamente así cambia el mundo bueno vamos ahora al siguiente clip en el que no entendí exactamente a ver si tú me ayudas a ver dijo quiere hacer operaciones transgénero a alienígenas ilegales encarcelados a ver gente o sea a ver gente que nos escucha y o nos ve podemos criticar a Kamala Harris y como han visto tampoco me entusiasma ni un centímetro pero quieran en serio un presidente que diga ese tipo de cosas que estoy seguro que ni él sabe lo que acaba de decir el delirio absoluto la propaganda que llega a tal grado que se inventa cosas como si estuvieses en una clase de improvisación de cosas absolutamente estúpidas en serio queremos eso pues yo no pero por lo menos yo entendí eso a menos que me corrijas dijo operaciones a trans más bien operaciones transgéneros a alienígenas encarcelados de manera ilegal ajá creo que era algo así bueno creo que lo de alien era más bien por alienado ¿no? de que pero no no sé no sé si es muy extraño ok ok porque si un transgénero para él sería un alienado ¿no? como una persona así rara como alejada que le lavaron el cerebro ajá sí sí de alguna manera o sea es como muy en esta idea de que de que los los izquierdistas quieren hacer que todo mundo seamos gay y que todo mundo dejemos de tener armas ya sabes pero como tú dices o sea de nuevo estamos en un mundo en el que este güey es candidato a ser presidente que de nuevo nos pone siento yo a la gente que es ni siquiera de verdad en una situación verdaderamente crítica porque evidentemente Harris es una representante absoluta de la oligarquía pero por el otro lado es este güey que está loco no hay o sea no hay ni siquiera duda de a quién elegir no 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 o sea hay que elegir a Kamala Harris y luego criticarla lo más que se puede para ojalá que haga cosas mínimas para la gente trabajadora de Estados Unidos porque mucho yo no espero pero que mínimamente les ayuden algo pero es lo máximo que podemos esperar y eso que todavía falta una parte grave que tiene que ver ya con su política que plantea con Israel con Ucrania pero ahorita ya vamos a eso lo único que lo que dijo Trump que le contestó Kamala Harris que tampoco creo que había de otra es lo siguiente eso creo que lo dolió al ego de Trump pero bueno que le vas a decir ahora si vamos a la política internacional comenzando con la pregunta que le hacen a ambos sobre su política de Israel aunque creo que en este caso es específicamente para Kamala Harris Vice Presidente Harris en December you said Israel has a right to defend itself but you added it matters how saying international humanitarian law must be respected Israel must do more to protect innocent civilians you said that nine months ago now an estimated 40,000 Palestinians are dead nearly 100 hostages remain just last week Prime Minister Benjamin Netanyahu said there's not a deal in the making President Biden has not been able to break through the stalemate how would you do it pareció una buena pregunta ¿no? está bien hecha clara con datos con algo que creo que es muy difícil de justificar no traje lo que contestó Kamala Harris porque echó un rollo que no me gustó porque dijo bueno hay que irnos al 7 de octubre y no hay de otra pero la jamás y todo eso y si bien yo apoyo que no hay que legitimizar lo que hace el otro lado no contestó la pregunta sin embargo ante a menos que tú lo veas de forma opuesta el evidente apoyo del gobierno de Biden y por ende también en el caso que gane Harris al estado de Israel al gobierno de Israel Trump lo ve totalmente diferente ¿qué? o sea sí es evidente que ella apoya que Israel haga lo que se les dé la gana porque él dice que ya no va a haber Israel ¿qué? ajá sí 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 totalmente pero fíjate de la posición de Harris yo tengo anotado que obviamente mencionó lo del 9 de octubre como para iniciar desde el principio diciendo yo estoy en contra de esto o sea como diciendo evidentemente Israel tiene la razón pero importa el cómo porque muchos palestinos han sido asesinados que eso también lo mencionó y dijo esta guerra debe acabar y la manera de hacerlo es un deal de seis pasos que es el que ya ha pululado antes pero que ella va a seguir impulsando y lo que me pareció interesante es que dijo necesitamos la solución de dos estados seguridad para unos y otros y luego tenemos que reconstruir gas bueno yo con todos estos planes ya me imagino digamos lo que lo que la reconstrucción puede generar pero independientemente de eso me pareció por lo menos interesante que ella apoyara la solución de los dos estados algo que ya no se escuchaba siento yo por lo menos de parte de los presidentes gringos desde hace un tiempo y que sin embargo ella lo siga apoyando y que Netanyahu no está a favor de eso no lo va a permitir o sea yo creo que es muy muy difícil que vaya a permitir algo así según yo desde Obama si apoyaban la solución de dos estados aunque ya no me consta puede que me equivoque pero según yo si lo apoyan pero más allá de eso me parece verborrea gratis que no tiene costo alguno porque sabes que eso no va a pasar o sea eso para mí es algo que no tiene costo alguno dices lo que gente que simpatizo contigo quizás espera que digas es como muchas veces cuando obrador aquí en México dice algo sabiendo que no va a suceder como él lo explica sin embargo con eso tranquiliza a la gente que lo sigue sin embargo ya en política concreta no tiene consecuencia alguna y sobre todo que la pregunta iba más ¿cómo paras la masacre actual? lo otro ya se verá después sobre eso hay miles de ideas propuestas desde décadas se analiza ese conflicto complicadísimo pero más bien la pregunta a ver diario muere gente de ambos lados obviamente más del lado de palestina ¿y cómo o qué vas a hacer para presionar al gobierno de Israel para que haga lo que más urge es frenar la masacre que hay diario en la franja de Gaza y sobre eso no dijo nada sino presentó algo que en todo caso sería a mediano plazo y largo plazo y por último como bien dijiste que ni siquiera es apoyado por el gobierno actual de Israel entonces digo bueno ¿de qué mundo me estás hablando? no del mundo real si quieres vamos al segundo conflicto que más tiene presencia el día de hoy que es el de Ucrania ¿qué dice Trump sobre Ucrania? ante la pregunta porque es un clip muy muy corto del moderador que le insiste bueno pero ¿cómo lo vas a arreglar? porque ya nos dijo que él lo va a arreglar incluso antes de tomar posesión o sea en pocas semanas y entonces otra vez pero ¿cómo le vas a hacer? ¿cómo le vas a hacer? escuchen para que apliquen ustedes la estrategia también en sus líos privados y lo que voy a hacer es hablar con uno hablar con el otro los voy a hacer juntos ah ah de acuerdo hablo con uno hablo con otro los junto ah o sea eso también para mí fue tan eso fue tan tan triste porque digo obviamente yo apoyaría que ya también se acabe esa guerra yo nunca voy a estar a favor de que se prolonga en guerra y muere gente la mayoría pobre como carne de cañón en ese tipo de guerras desde luego pero que él desde semanas tenga esa idea de yo voy a acabar con eso en pocas semanas y no tenga la más mínima idea aunque sea mentira de haberlo pensado a ver si me preguntan ¿cómo voy a contestar? hago esto luego hago lo otro para que por lo menos la gente piense que hay cierta coherencia en mi argumentación y lo único que se le ocurre es psicología de kinder bueno hablo con los dos y llegamos a un acuerdo yo digo ¿a quién quieres engañar con eso? a huevo armas para la libertad el discurso de la OTAN de toda la vida o sea eso también me pareció tristísimo porque también hay una pequeña nota que voy a poner en los links de la descripción del video que el canciller alemán Olaf Scholz declaró hace algunos días que él piensa que en conferencias de paz futuras también se tiene que incluir a Rusia y eso es un cambio de expresión del país europeo junto con Francia más importante o sea que hay el acercamiento por lo menos discursivo de cierta élite de este tipo de países que hace algunos meses todavía argumentaba que con Putin nada que con Putin ni siquiera a la esquina que no nos importa que él se tiene que ir y luego hablamos y ahora ya son un poco más realistas dicen bueno tal vez no hay de otra y tal vez convendría hablar con él para llegar a una especie de acuerdo de paz y esto no es casualidad porque cada vez hay más notas que salen en medios de Alemania que hablan de un interés de muchos capitales europeos de invertir en la reconstrucción de Ucrania que eso también como bien dijiste sobre algo que quizás un día veamos en Gaza pero creo que me parece que estamos mucho más cerca de verlo en Ucrania y que sería una especie de terapia de choque descrito por Naomi Klein en su libro con ese nombre y que tiene que ver más bien con la idea del capitalismo del desastre es decir de aprovechar desastres ya sea naturales o en este caso una guerra que ya se imaginan que dejan a un país en bancarrota destruido con menos gente es decir que necesita efectivamente ayuda del extranjero para reconstruirse como país en todas las índoles sin embargo como también ya se imaginan no es una ayuda porque son humanitarios sino que es una ayuda principalmente apoyada por figuras como el Fondo Monetario Internacional que aprovecha las condiciones para imponer cosas como privatizaciones austeridad es decir que puede que veamos ahí un gran negocio para el capital de países como Alemania o Francia cuando lleguemos a una especie de acuerdo con Putin pero que no es un acuerdo que ese es el punto que quiere hacer que no es un acuerdo porque les preocupe que ya acabe que haya muertos sino que ya están como viendo las condiciones que les convendría más llegar a un acuerdo y luego invertir un montón en Ucrania y de ahí hacer negocios multimillonarios o sea eso para mí es un punto importante absolutamente yo creo que bueno a mí realmente me preocupa también bastante como de alguna manera Harris sigue todavía manteniendo como la retórica que ya lo habíamos mencionado de absoluta distancia con Rusia o sea de que no hay posibilidad de hablar de que la única posibilidad es a través de los tanques y las armas y que eso eso también yo digo o sea al final todo mundo sabemos como ha pasado tantas veces en la historia estas guerras van a acabar en las mesas o sea a menos de que decidan en serio lanzarse una guerra nuclear esta guerra va a acabar en una mesa de negociación con gente hablando y quedando digamos llegando a acuerdos absolutamente entonces como lo hemos mencionado muchas veces o sea todas estas guerras son inútiles o sea muchas de estas muertes más bien todas las que estamos viendo son perdidas por nada absolutamente pues es una desgracia absoluta en la humanidad y que Harris esté todavía digamos con una retórica de continuarla de exacerbarla es verdaderamente preocupante o sea a mí no me lo explico pero como tú dices yo espero también que las élites europeas sean mucho más inteligentes y sepan digamos como manejar este dilema y que efectivamente se sienten a hablar que yo digo de todas maneras va a hacer hablar con Putin porque con el pueblo ruso que está muriendo que son los que están poniendo a los muertos con ellos siguen atrapados en ese punto no hay forma de que ellos expresen va a tener que ser un diálogo con el dictador pero si eso evita las muertes absolutamente tiene que ser llevado a cabo claro estoy de acuerdo sí bueno ya los últimos dos clips el primero es una síntesis del plan de Harris que sería mi argumento casi el único a favor de ella por lo menos mínimamente I have a plan to give startup businesses $50,000 tax deduction to pursue their ambitions their innovation their ideas their hard work I have a plan $6,000 for young families for the first year of your child's life to help you in that most critical stage of your child's development I have a plan that is about allowing people to be able to pursue what has been fleeting in terms of the American dream by offering a help with down payment of $25,000 down payment assistance for first time homebuyers más allá del rollo sobre el sueño americano y todo eso este cuatro cosas que dijo si serían una ayuda muy pequeña insuficiente cierto pero si serían políticas pensado en los que no son de élite vamos a llamarle así y de eso en el campo de Trump no veo ni una sola idea que piense en la gente que no sea de no sé de millones de dólares para arriba o sea eso sería de mis pocos argumentos que dirían bueno por eso si es que los hace porque luego también ese es el problema que tal vez nada más lo dice y a la mera hora ni a eso llegan pero con eso tiene que ver ya el último clip que es de Harris sobre la salud pero ahí de nueva cuenta casi no pude creer lo que se dijo no sé si encuentras conmigo pero me parece a mí que por ejemplo mencione esto del apoyo a las familias por los niños apoyo a las empresas para exentarlas de impuestos y apoyos a quienes quieren comprar una primera casa bueno muchas de estos siento yo que siguen siendo profundamente liberales y que se parecen muchísimo a las políticas de AMLO o sea porque también propone bueno pero en eso digamos para decir que las políticas de AMLO también son profundamente liberales porque justamente digamos las empresas de exención de impuestos es más o menos igual que te regalo un aprendiz que yo te lo voy a ir pagando por tanto tiempo y eso va a aumentar tu productividad al final de cuentas es más o menos lo mismo apoyo a quienes compran una casa les doy una beca para que puedan hacer tal cosa apoyo a las familias por los niños beca a los estudiantes por eso de alguna manera es la idea detrás de que los individuos dentro del mercado lo único que necesitan es una posición más o menos cómoda para empezar a competir y a consecuencia de esa competencia aumentar su riqueza pero de alguna manera es eso individuos que compiten en el mercado y de esa competencia súper mordaz de alguna manera sale un orden social más o menos igualitario en el fondo son iguales en ese sentido e incluso comparten ya la idea de la soberanía que en ese sentido AMLO sí es mucho más soberanista pero Harris también ya está siendo mucho más soberanista en ese sentido bueno se parecen mucho también las respuestas políticas de nuestro tiempo sí sí justo sobre lo que dices el último clip eso que dice sobre AMLO más bien yo escuchando ese clip tuve que pensar en AMLO que muchas veces no o sea yo apoyo totalmente la inversión privada no yo apoyo totalmente a los empresarios pero hay que apoyar un poco a la gente que casi no tiene nada vamos a darles así poquito para que voten para nosotros y no estén tan descontentos y en este caso o sea ella dice yo estoy a favor de que siga privatizado el sistema de salud que en Estados Unidos es de los peores en ese sentido o sea y que la pandemia fue y que la pandemia fue prácticamente una prueba de que era horrendo ¿no? fue una prueba ¿no? y sigue siendo horrendo o sea ya si no tienes lana propia que Dios te ayude básicamente es carísimo no hay y el sistema que se llamó el Obamacare también es deficiente ad infinitum y no cumple ni con un estándar mínimo comparado hasta con México o sea hasta con México me parece que en Estados Unidos el 80% de los estadounidenses no tiene como una opción de seguridad y bueno exacto sí o sea ahí sale del propio bolso si lo tienes bien y si no pues a ver si robas a ver cómo te las arreglas y ya se imaginan los intereses privados de las industrias farmacéuticas y el negocio que eso implica es decir combinado con lo que tú ya dijiste no hay intención alguna de hacer un ejercicio de redistribución de arriba para abajo es decir de agarrar un poco de los que tienen muchísimo para ayudar estructuralmente a la gran mayoría que tiene muy poco o nada no hay nada de eso y en eso sí se parece mucho a López Obrador o sea que nada más es para mí una especie de juegos del hambre entre los de abajo a ver cómo jalo un millón más para acá y lo pongo allá y quizás haya un poco menos de corrupción absurda pero que no se pueda hablar ni de cerca de algo que efectivamente beneficie a largo plazo a la mayoría de la gente de los Estados Unidos sino para mí en síntesis más una lucha entre élites que como alguien que es de izquierda tienes que escoger entre la élite un poco menos dañina desde la posición de izquierda pero nada más pero yo creo que sí hay una diferencia digamos más o menos más o menos importante que es que en Estados Unidos si invierten dinero o sea efectivamente no lo invierten en su población pero pero caray o sea todas estas inversiones en la industria de chips todas estas inversiones en la industria de autos de alguna manera también van a repercutir en la clase trabajadora que eso también es cierto que el empleo no quedó tan mal después de Biden si se creó muchísimos muchísimos empleos eso es cierto y por ejemplo aquí en México sigue como detrás la idea ideológica de que disminuir la inversión de alguna manera es importante porque lo que queremos es que el lado privado sea el que el que crezca por su lado pero en realidad no es así ninguno de los estados que hoy en día son potencia dejan una política digamos de inversión en ese sentido porque saben que si dejan de hacerlo van a caer ante los que sí están invirtiendo en su industria y que aquí en México siento yo que hasta cierto punto no importa demasiado o importa más o menos pero la carga fiscal por ejemplo sigue siendo bajísima y en Estados Unidos no en Estados Unidos es mucho más alta que aquí en México o sea y de alguna manera ellos siguen teniendo esa idea o sea aun cuando las políticas sean más o menos similares no hay nada que ver en los estados en los que se aplica o sea tiene mucho más sentido muchas de las políticas que ellos aplican allá que de lo que hacen aquí porque siento que aquí nada más es a veces el dogma liberal aplicado como se pueda y sin conocer las condiciones específicas del estado mexicano pero bueno eso nada más para aclarar eso que dice sobre Biden es cierto porque hay economistas que argumentan que el éxito moderadísimo de AMLO en cuanto a reducción de pobreza en México tiene que ver más con lo que dice mismo AMLO el récord de remesas que vienen de Estados Unidos para acá que con la propia política industrial de la llamada 4T o sea el gobierno de Biden hizo lo que yo pensé que Obrador iba a hacer en cuestión de economía invertir y apoyar poquito a la gente que menos tiene y con eso mejorar un poco estructuralmente la situación laboral de esa gente o sea porque como bien dices la economía de México depende en gran parte de la de Estados Unidos es decir que si aquí mejora levemente casi siempre también implica que allá hicieron algo que por lo menos nos ayudó en parte y me parece que en el caso de Biden eso es cierto y casi no se menciona sí es totalmente cierto y que es importante o sea es importante tener en cuenta por qué por qué ciertos digamos la clase qué eventos de la clase trabajadora la ayudan a salir adelante cómo lo logra y que también hasta cierto punto no es únicamente de Biden que también en Estados Unidos hay muchos sindicatos nos tocó ver la huelga de Hollywood por ejemplo o sea que sí hay mucho más movimiento en ese sentido que no únicamente es como los movimientos de una clase política que lamentablemente aquí en México sí es así porque todo digamos el movimiento popular todas las personas de alguna manera están concentradas en Morena pero no es un movimiento democrático digo ya nos regresamos de nuevo al caso mexicano pero tenemos que tocarlo también para hacer esa comparación siento yo de que de que en Estados Unidos por lo menos la sociedad civil sí presenta cierta presión por eso puede exigir ciertas cosas y aquí está tan desorganizado absolutamente que lo único que está organizado es digamos ciertos grupitos de la derecha pero no hay más o sea básicamente estamos a merced de lo que de lo que decidan de lo que quieran de lo que hagan con nosotros y eso realmente es triste que eso es una diferencia de la política gringa que no debemos dejar de lado que muchas de las si muchos de estas gentes tienen programas que más o menos benefician a la clase trabajadora no es porque quieran así nada más es porque sí hay como estructuras dentro de Estados Unidos que permiten transferir presiones de las personas a las clases políticas por algo funcionan los partidos allá pero bueno esa es una de las diferencias grandes con con Estados Unidos que a pesar de de tener esta digamos debates con crisis terribles siguen teniendo estas políticas siendo yo mucho más coherentes que las políticas mexicanas estamos de acuerdo aunque creo que eso aplica para casi todos los países del mundo que las políticas son más coherentes que las mexicanas pero bueno eso es tema para otro episodio a menos que tengas algo más de mi parte sería todo no yo creo que fue un gran debate estuvo muy chistoso pero bueno pues muchas gracias Balam gracias a ustedes y nos vemos pronto hasta la próxima hasta la próxima nos vemos